Música Me encuentro en el municipio de San Martín, en el departamento de San Salvador y a continuación en este video veremos el tradicional desfile del correo el cual recorrerá las principales calles de esta ciudad y con el cual dan inicio a las fiestas patronales las cuales son festejadas del 1 al 12 de noviembre en honor a San Martín Obispo Acompáñenme en este video y sean bienvenidos a Chacón Tronic, el Congo Música Aquí tenemos a la banda musical del complejo educativo presidencial Alta Vista Música 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 Aquí tenemos a lo que es la conga la banda musical de Guayua Música 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 Aquí también acompaña a este desfile esta otra banda musical, Fuerza, Latin Bang y también acompaña esta banda musical del Colegio Eucarístico Mercenario y también acompaña esta banda musical del Colegio Eucarístico Mercenario y también acompaña esta banda musical del Colegio Eucarístico Mercenario aquí también acompaña este bonito desfile la banda musical Santa Teresa Music Band la música la música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También aquí tenemos a la banda musical del Complejo Educativo Rosalita. De aquí de San Martín. Y también aquí tenemos la participación de la banda musical INECO Music Band. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno amigos. Gracias.